Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El año pasado, presenciamos varios eventos históricos, sobre todo relacionados con Marte. El rover Perseverance fue posiblemente el más famoso de todos, llegando al planeta rojo a finales de febrero para estudiar la composición de rocas, el subsuelo y el clima del planeta. Y aparte, entre los objetivos de la misión, está estudiar la habitabilidad y la búsqueda de evidencias de vida microbiana antigua. Y este año, también promete ser uno muy prolífico en el ámbito de las exploraciones espaciales, ya que no solo se espera que las misiones como la del Perseverance nos ofrezcan datos más robustos, sino que tendremos nuevas misiones, dos relacionadas con la Luna, una con Marte y otra con el núcleo metálico de un planeta desnudo. Y ojo, que las misiones lunares, comandadas por NASA y Roscosmos, planean un posible escenario de conflicto entre Estados Unidos y Rusia en la carrera por establecerse en nuestro satélite natural. ¡Sí, sí, la Luna! Pero si quieres saberlo todo sobre las misiones más emocionantes de este año y sus implicaciones, acompáñame hasta el final del vídeo. Ah, y no olvides suscribirte y darle un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En contra de lo que las teorías conspirativas de Internet plantean, la NASA sí que pisó la Luna en 1969. En ese momento tenían la tecnología, corrieron riesgos y dejaron objetos allí para probar su llegada. Pero eso sí, algunos se preguntan por qué no hemos vuelto desde entonces, pero eso no es tan cierto. Y es que cuatro meses tras el alunifaje del Apolo 11, el Apolo 12 llegó al satélite y así lo siguieron haciendo el Apolo 13, el 15, el 16 y el 17. Y sí, desde entonces no hemos mandado a más personas, pero sí que hemos mandado a robots. Sin embargo, para resolver eso, la NASA planeó la misión Artemis 1, que despegará en los próximos meses si no hay retrasos. Y con esta misión, la idea es lanzar la nave Orion a bordo del proyecto Space Launch System, para que orbite la Luna por unos seis días y luego vuelva a la Tierra. Una primera misión que es más técnica, probando las capacidades de la nave espacial Orion, así como maniobras y trayectorias para vuelos más allá de la Luna. Y si la misión triunfa, la NASA pasará a la Artemis 2, en principio en 2023. Esta sí, con personas a bordo en la nave Orion, pero sin el objetivo de tocar suelo lunar. Pero ojo, que aunque no pisemos la Luna en ese momento, sí que será una misión totalmente espectacular, ya que será la primera misión en la que seres humanos dejen la órbita baja terrestre desde el Apolo 17, en diciembre de 1972. Esta será una misión de 10 a 14 días de duración, con una tripulación de cuatro astronautas que podrían pasar otros cuatro días en la órbita lunar. Y es que la descripción de la misión es la siguiente. Misión con tripulación para entrar en órbita lunar, realizar pruebas de eventos en misión crítica y operaciones en entornos pertinentes. Y la misión finalizaría con un aterrizaje en el Océano Pacífico. Pero bueno, no nos tenemos que ir aún a ese año para ver el próximo lanzamiento robótico de la NASA. Se trata del Prime 1, un aterrizador que minará agua en el polo sur lunar, con el propósito de prospectar el abastecimiento a las futuras misiones Artemis. Y bueno, ante este panorama de la reconquista lunar por parte de la NASA, Rusia nos ha quedado de brazos cruzados. Desde Moscú, ya se han hablado de un plan a cinco años para que Roscosmos lleve a sus cosmonautas al satélite, con el objetivo a largo plazo de permitir la habitabilidad humana en la Luna. Sí, sí, su objetivo es crear una colonia en el suelo lunar. Y es por eso que este año veremos el lanzamiento de Luna 25 pautado para el 25 de julio. Y todo esto está claro que nos trae recuerdos vivos de aquella carrera espacial cuando las dos potencias se disputaban la Luna para mostrar su superioridad tecnológica. O bueno, siendo honestos, su capacidad para lanzar una bomba nuclear allí donde quisieran ponerla. De hecho, Luna 25 es la sucesora de Luna 24, una misión rusa del año 1976. O sea que si lo vemos todo, pues parece que se enciende una nueva carrera espacial, ¿no? Pero si lo vemos en detalle, ambas agencias pretenden cosas distintas. Es decir, Luna 25 quiere depositar un aterrizador allí arriba, que es un dispositivo inmóvil cuya misión es explorar la composición del regolito lunar que cubre el satélite, concretamente el que hay en el cráter Bogulansky, que está en el polo sur. Y si os doy un titular más comprensible, su objetivo es buscar agua en la Luna. Pero bueno, a decir verdad, todo se parece. Y todo esto tiene como verdadero propósito poner a prueba su nueva tecnología. Y sea como fuera, se espera que Rusia lance nuevas misiones lunares durante los próximos años, la Luna 26, la Luna 27, etcétera. Y por ello, puede que el enfrentamiento entre NASA y los cosmos si se agudice en ese momento. Pero ojo, que tampoco hay motivos para esperar que este resurgido interés por la Luna que han mostrado tanto Estados Unidos como Rusia, vaya a suponer algún problema político. Y es que las tensiones que ya viven estos dos países son independientes a sus programas espaciales. Y la legislación o la futura minería de algunos objetos espaciales es lo que en todo caso tiene preocupados a los expertos. No obstante, hay que comprender que estos proyectos no son fortuitos, sino que se ven influenciados por la totalidad de esferas que componen nuestra sociedad, entre ellas políticas e históricas. Y si uno de los dos colosos vuelve a proyectar misiones a la Luna, cabe esperar que el otro, al menos se plantee la posibilidad de seguir sus pasos. Y eso está claro que es bueno para la ciencia. Pero bueno, alejándonos ya del tema lunar, en agosto de 2022, podremos disfrutar de una aventura más propia de la ciencia ficción. Y es que, la NASA planea lanzar la misión PSYCH para explorar el gran asteroide metálico 16 PSYCH. Y para ello, la nueva sonda deberá viajar hasta el cinturón de asteroides, que se encuentra rodeando al Sol entre la órbita de Marte y la de Júpiter, y la nave no llegará a aterrizar, pero orbitará a PSYCH y tomará datos acerca de su estructura y composición. Y la clave de todo esto, se encuentra en que, más allá de estudiar un simple asteroide, la NASA se propone arrojar luz sobre la formación de los planetas. Y es que PSYCH podría deber su gran tamaño y composición metálica, a que en el pasado hubiera sido el núcleo de un planeta en formación, con aproximadamente el tamaño de Marte. ¿Mola, eh? Pues bien, por algún motivo todavía no precisado, las capas exteriores y más densas de aquel embrión planetario se habrían desprendido, dejando expuesto su corazón. Algo superinteresante para los científicos, claro. Y nada, finalmente, la última de los grandes hitos astronómicos de 2022, es una misión del programa ExoMars. Se trata de un proyecto colaborativo entre la Agencia Espacial Europea, la ESA y Roscosmos, y la idea consiste en que el módulo de aterrizaje ruso Kazachov deposite sobre Marte el rover europeo Rosalind Franklin. Algo también brutal. Y todo ello para poder explorar la superficie en busca de indicios de vida pasada en nuestro planeta más parecido. Y esta no es la única misión que lanzará la ESA en 2022, ya que en mayo, se espera que despegue la sonda Jus, que llegará a Júpiter en 2029 y que pasará tres años explorando el planeta y sus satélites. Y hablando de Júpiter, se espera que en septiembre de 2022, la nave Juno, que lleva explorando Júpiter desde 2016, sobrevuele su luna helada, la luna Europa, una luna fascinante, y lo hará a tan solo 350 kilómetros de la superficie. Y por lo tanto, nos va a ofrecer imágenes de primerísima calidad, algo que estamos esperando muchísimo. Y como ves curioso, el año estará cargado de eventos chulísimos, y todo esto sin contar siquiera con las misiones de las empresas privadas como SpaceX, que si bien son interesantísimas y cruciales para el estado de la exploración espacial, no llegan a la espectacularidad, al menos de momento, de las misiones que planean las grandes agencias estatales. Ah, y sin olvidar a los chinos. Sí, sí, porque los chinos tela. Sí que es verdad que es un país que no nos da mucha información antes de los lanzamientos, pero que ojo, ocupó el primer lugar en el mundo en número de lanzamientos espaciales en 2021. Piensa curioso, que en 2021, China realizó 55 lanzamientos espaciales, con una tasa de éxito de lanzamiento del 100%. Por ejemplo, el año pasado, los chinos lanzaron por completo la construcción orbital de la estación espacial china, e incluso dos grupos de astronautas chinos ingresaron a su propia estación espacial, donde permanecerán durante seis meses. Además, la sonda Tiangwen-1, lanzada en 2020, también aterrizó en Marte en 2021, y el 14 de octubre, el primer satélite de exploración solar de China, el Shihie, entró con éxito en su órbita predeterminada. Y de esta manera, China entró oficialmente en la era de la exploración solar, y en un futuro cercano, se espera que comiencen importantes proyectos aeroespaciales, como la cuarta fase del proyecto de exploración lunar, la exploración de asteroides, la exploración de Júpiter, la exploración lunar tripulada y el primer muestreo de Marte. O sea, que es un país que tampoco podemos perder de vista. Lástima la poca información que tenemos, si no, haría muchísimos vídeos sobre ellos. Y nada más por hoy. ¿Qué misión te emociona más? Dímelo en los comentarios que los leo todos. Y no olvides suscribirte y darle like si te ha molado el contenido. Y aquí te dejo otro vídeo que te va a encantar y también mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.